Buenas mañanas, Montes. Hay una buena manera de terminar la semana, Montes. Sí, hay una buena manera y es como todos los viernes yendo a ver, imprevisto, porque te hacen reír tanto que pasas todo el fin de semana de novela. Vamos arriba. En el Under Movie para Graciela también, para Graciela Díaz. Vamos arriba, viene. Al fin hoy es viernes, vamos aflojando, canta las noticias, ahí vienen pasas. Al fin hoy es viernes, vamos aflojando, canta las noticias, ahí vienen pasas. Pusieron en la intendencia un campamento en protesta, los taxistas contra Uber están doblando la apuesta. Se ve mi carpa enseguida, bajo el David quedé armado, miré para arriba y dije, amigo, apunta para el otro lado. Al fin hoy es viernes, vamos aflojando, canta las noticias, ahí vienen pasas. Yihad llegó al paisito y prosigue la novela, prefería antes que esto estar preso en Venezuela. Si estaremos mal, mi viejo, ya no me queda consuelo, el Yihad a la autoestima, te la deja por el suelo. Al fin hoy es viernes, vamos aflojando, canta las noticias, ahí vienen pasas. A Dilma ya la fletaron, porque maquillaba cuentas, le metieron un statement, la cosa está que revienta. En su lugar quedó temer, simpatía no levanta, te da miedo hasta cruzarte, con esa cara de chanta. Al fin hoy es viernes, vamos aflojando, canta las noticias, ahí vienen pasas. Uruguay marchó en dos panes, nos ganaron los hermanos que se habían entregado, pero no nos animamos. Después de los dos rebotes, llegó ese gol que nos meten a Messi en esa jugada. Al fin hoy es viernes, vamos aflojando, canta las noticias, ahí vienen pasas. Que tengan un buen descanso en este fin de semana, o aquel que quiera que tire la casa por la ventana. Disfrute que es lo importante, y los demás, otro asunto, espero verlos el lunes. Y desayunamos juntos. Al fin hoy es viernes, vamos aflojando, canta las noticias, ahí vienen pasas. Al fin hoy es viernes, vamos aflojando, canta las noticias. ¡Buenas noticias, un buen descanso, hasta el lunes! ¡Buenas vacaciones! ¡Buenas vacaciones! Gracias. ¡Felicidades vacaciones! ¡Te queremos! ¡Ay, vienen pasando!